El que está a tu lado, yo estoy bajo construcción. Voy a hablar con dos o tres gentes así que entienden esta locura. Como que se fue la nube que estaba impidiendo. Como que se siente como más glorioso ahora, como que yo no sé, había algo ahorita como que qué es lo que está pasando. Pero ahora como que, wow, Señor, siento como que hay una atmósfera de gloria. Como que puedo correr, como que puedo danzar, como que puedo dar gloria a Dios. ¡Cállate aquí! Está cayendo aquí. No temeré. No temeré. Lluvia sanadora cae aquí. Está cayendo aquí. Amén. Repítela al que está a tu lado esta palabra. Dios bendiga. Dile, dile. Yo estoy bajo construcción. Yo estoy bajo construcción. Hay dos tipos de manera de estar bajo construcción. La primera es cuando empieza la obra. Vamos a trabajar. Estamos bajo construcción. La otra es cuando se detiene y no se termina. Todavía sigue bajo construcción. Hay personas que no se encuentran, o que no se encuentran o no, que se encuentran haciendo nada y están bajo construcción. ¿Usted no se ha preguntado eso? Usted va por el barrio. ¿Cuánto vienen de los países centroamericanos acá? Que uno levanta una casa de blo. ¿Alguien sabe eso? Y usted pasa y dice, esa casa la están construyendo, ¿verdad? Pero usted pasa cinco años después y la casa todavía la están construyendo. Y usted dice, Dios mío, pero ¿y cuándo van a terminar esa casa? Cuando pasan cinco años más, todavía la casa está igualita, la están construyendo. Pero hay gente que está viviendo adentro. Quiero hablarle de esa revelación. Bájalo un poquito ahí. Hay gente que no termina de lograr ser lo que Dios dijo que son. Y se detuvieron y están viviendo de la migaja. Y cuando usted aprende a vivir de migaja, le deja de creer a Dios. Por lo que Dios es. Vamos a hablar de gente que tiene fe, de gente que le crea a Dios y de gente que cree en Dios. Las personas que tienen fe mueven montañas. La gente que le crea a Dios espera el tiempo de Dios. Y los que creen en Dios, esos son los que dicen, yo sé que Dios lo puede hacer, pero no sé si lo va a hacer conmigo. ¿Está acá? Saben que Dios tiene poder, pero lo que ellos entienden es que quizás con ellos no se pueda. Es un poco difícil, ¿no? Yo sé que Dios todo lo puede, lo he escuchado, pero mi caso es diferente. Y ahí es donde esas personas dicen, yo creo en Dios, pero no le cree a Dios. Tenemos que diferenciarnos cuáles somos nosotros. Porque yo le creo a Dios. Yo sé que Dios puede hacer cosas grandes. Y lo que Dios dijo sobre mi casa lo estoy viendo. ¿Por qué lo estoy viendo? Porque si tú cierra tus ojos y yo te digo, Hugo, ciérralo. Mira ese río, qué lindo. Inmediatamente tú lo ves. Yo quiero que alguien entienda eso. El problema es que hasta el que escuchó yo decirle a Hugo, eso también lo vio el río. ¿Por qué? Porque es una palabra que lleva revelación. Y el que la cree comienza a vivirla. Y cuando Dios te dice a ti, ya yo he declarado esto, esto y esto sobre tu casa. Yo no tengo que verlo físicamente. Ya yo lo estoy viendo bajo la revelación. Denle un fuerte aplauso al Señor. Por eso hay gente que cree en Dios y otros le creen a Dios. Yo le creo a Dios. Escuche cuatro puntos muy importantes bajo la construcción. Las familias que logran tener éxito se establecen y se mantienen sobre los principios de la fe. La oración, el arrepentimiento y el perdón. Todo el que está bajo construcción tiene que poner en práctica la fe. Tiene que poner en práctica el arrepentimiento, la oración y el perdón todo el tiempo. Esto es parte de lo que Dios está haciendo contigo. He visto personas que cuando están construyendo su casa nueva, a las tablas le ponen versos bíblicos y sobre esta casa edifican y ponen sus versos. Gloria a Dios. Hay otros que hacen otras cosas muy feas. Sin embargo, por la fe que hay en ellos, la fe está produciendo algo que se está manifestando y otros lo están viendo. Porque qué interés tengo yo en escribirle a un palo el Salmo 91 si no lo entiendo. El problema es que está provocando que yo lo haga y eso lo hace la fe. Y la fe no debe de morir en el cristiano. Porque el que se mueve a escribirlo también se mueve a manifestarlo. El que está bajo construcción tiene que poner en práctica la fe en todo tiempo. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción. La convicción. Pero estamos hablando de una persona que anda con vista, no con visión. Porque la vista tiene límites. Por eso hay personas que usan lentes, otros no usan lentes y a veces el que usa lentes ve más que el que no lo usa. Yo no sé si estamos entendiendo esto. Usted ve el que tiene lentes y el pobrecito quizá está viendo más claro que tú. No podemos comparar las situaciones porque usted no sabe lo que el otro está experimentando. Y cuando alguien está bajo construcción tiene que todos los días decir Señor aumenta la fe que hay en mí. Entonces qué pasa con la fe. El primer punto sobre el que está bajo construcción es tener fe. ¿Cuántos dicen amén? La fe provoca que tú creas en quien muchos no ven. Y esta fe va a provocar para que tú ahora comience a orar. Porque el que no tiene fe no sabe orar. Por eso hay personas que no le creen a Dios y usted lo ve orando y dice ¿qué es lo que está haciendo? Tienen oraciones rutinarias pero no ven nada porque esto lo han hecho parte de su vida no para vivir sino para mantenerse. Estos son los que viven de migaja. Usted lo ve en la mesa de los restaurantes con dos cervezas y orando por la comida. Ellos creen en Dios pero no le han creído a Dios. Entonces estas personas oran como tú y yo oramos pero no ven lo que tú y yo vemos. Porque son personas que han tomado esto como una rutina cuidado con tomar esto como una rutina. Y cuando estamos bajo construcción tenemos que revisarnos para saber el efecto que está aconteciendo de lo que hacemos. Porque si yo oré esta mañana yo tuve que tener esa conversación con Dios. Porque si yo me sumergí en las aguas es porque yo iba a experimentar algo nuevo. Y el cristiano de hoy en día necesita todos los días experimentar algo nuevo. Así como el mundo está inventando muchísimas cosas nuevas Dios tiene muchas cosas más que el hombre no conoce para poderles revelar y mostrar solamente que estar en su intimidad. Denle un fuerte aplauso al Señor. Me hubiese encantado que toda la iglesia estuviese aquí porque a veces los padres mismos no damos testimonio en la casa y queremos que nuestros hijos sean quienes nosotros no somos. Y ese es un gran error de mandarle a un hijo lo que nosotros no estamos haciendo. Y por eso dice que la gran victoria en una familia es que volvamos a los principios de creer y la responsabilidad más grande está sobre el cabeza del hogar. A veces el cabeza es ella la cabeza pero siempre y cuando alguien tenga estos principios lo demás continuará creyendo. Y para poder ser útil en una iglesia o mundialmente o en un trabajo tenemos que tener una casa sobre la roca. Usted se ve muy bonito ahí pero yo quiero que se vea elegante en su casa. Yo quiero que tu casa lleve un ambiente de gloria. Es decir ¿cuántas personas hay aquí que han dormido en hoteles? Amén. Antes de yo venir a Cristo me encantaba dormir en los hoteles. Yo sentía que descansaba. pero después que vine a Cristo yo amo estar en mi cama y yo en los hoteles corriendo quiero salir y usted me diría ¿pero cuál es la diferencia pastor? Porque aprendí a entender lo que tenía lo que era mío lo que Dios me había dado y hay mucha gente que en sus principios menosprecian quién es Dios en su casa y cuando tú no vives a Dios a Dios en tu casa no puede venirlo a manifestar en una iglesia por eso el que está bajo construcción tiene que revisar cada una de las vigas de las varillas del cemento tiene que revisarlo todo para que nada haga falta porque una casa que no se le ponga varilla cuando venga un remedión lo primero que va para el suelo es la casa eso tenemos que revisar internamente que está pasando con la familia cristiana que usted está viendo los padres que están ejerciendo un servicio pero cada día se le hace más imposible ver la mano de Dios en su hogar y usted diría pero yo oro yo oro y yo oro y el Señor dice hay cosas que no es la oración hay otras cosas que la mueve la obediencia hay alguien aquí la obediencia fue lo que Samuel trató de hablar con Saúl y decirle antes de que tú quieras hacerte creer que eres un hombre que conversa con Dios viene la obediencia el prestar atención Dios tiene un mensaje para cada familia Dios te está diciendo mira y tú de una vez dices aquí estoy mirando porque antes de que tú hables ya Dios te está hablando hay alguien aquí antes de que tú abras tu boca ya Dios te dio el mensaje la Biblia establece que en la tabla de nuestros corazones está escrita las cosas que debemos de hacer bien y a veces no la hacemos porque no la vemos a la simple vista sin embargo cuando entramos dentro de una formación de construcción de trabajar en nosotros Dios me lleva al hogar y me dice ahí empieza todo en la intimidad detrás de la cortina detrás de la puerta ahí es que verdaderamente yo me les revelo y yo muestro quien soy y cuando alguien sale de ahí manifiesta quien verdaderamente es ¿cuántos lo creen? denle un aplauso al Señor la palabra que se encuentra en segunda de Timoteo capítulo 1 verso 5 dice en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo la iglesia dice trayendo a la memoria la fe no fingida diga conmigo no fingida que hay en ti hay santo la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice y estoy seguro que en ti también voy a hablar sobre lo que Dios me reveló a mí aquí dentro Él me está diciendo que hay cosas que se heredan Dios mío voy a esperar que lleguen ahí para que conmigo comiencen a correr voy a entrar ahí que Dios me habló esta mañana y yo volviéndome loco diciendo Señor hay gente que dice bueno heredó lo malo también hay cosas buenas que se heredan también hay cosas que te forman dice ahí tú también tienes lo que tiene tu abuela y lo que tiene tu mamá una fe no fingida eso solamente viene de alguien que le ha creído a Jehová cuando tú eres alguien de fe tus hijos también pueden heredar eso que viene de ti alguien tiene que creerlo eso alguien tiene que creer porque el apóstol Pablo está muy seguro de esto y se trayendo a la memoria la fe no fingida es decir te voy a acordar Timoteo que tu abuela es genuina y tu abuela dio a luz a tu mamá y tu mamá es genuina y tu mamá te dio a luz a ti y yo sé que tú eres genuino es decir que esto ha venido de generación en generación a manifestarse en alguien que sigue creyendo es tremendo como ahora me dice la familia para mantenerse en éxito tiene que comenzar a poner en práctica lo bueno que ha aprendido del Señor porque algo bueno hemos aprendido algo bueno hemos visto lo que pasa es que lo malo está muy fácil hacerlo sabe que es fácil hacer no venir a la iglesia tremendo muy fácil sabe que es fácil hacer lo malo demasiado fácil pero para elegir hacer las cosas buenas tú tienes que entender quién eres cuando tú reconoces tu posición entonces lo que vas a hacer lo vas a hacer bien voy a hablar de la tentación y voy a hablar de hacer las cosas para el Señor la tentación toca la puerta y cuando toca la puerta el problema es lo voy a hablar por revelación hay dos puertas esta puerta es de tentación y esta puerta es de gloria para que no me vaya a malinterpretar cuando toque esta puerta quién está tocando dígalo quién está tocando entonces usted cree que yo no sé quién está tocando todo el que le abre la puerta a la tentación no queda sorprendido sabe quién estuvo detrás tocando porque hay una puerta que dice si te tocan esa puerta no la abra pero si esta es la que toca corre a ella porque esta te va a bendecir entonces hay personas que dicen me sorprendió el pecado mentira ya usted conoce esa puerta por eso cuando habla aquí de una fe no fingida está hablando de personas que saben de que Dios le está hablando tú no puedes fingir lo que te está pasando Timoteo avive el fuego que está en ti aviva lo que Dios depositó en ti lo que Dios depositó en ti va a crecer pero cómo puede crecer si tú estás actuando como nada está pasando estás permitiendo de que la puerta de la tentación toque y tú vas a preguntar quién es ya tú sabes quién es hace tiempo tú sabes quién es es que te quieres engañar a ti mismo para que ahora esto logre tomar posesión de ti y luego tú decir caí y nadie cae de la noche a la mañana lo siento nadie todo el mundo mira codicia como hizo Adán y Eva me gusta lo tomo y por ahí me voy no había cámara nadie lo sabe y por aquí es más fácil pero la palabra que Dios me está dando me dice el que está bajo construcción tiene que estar constantemente orando tiene que estar constantemente bajo la fe tiene que estar constantemente arrepentido y perdonando porque el arrepentimiento es bueno alguien sabe lo que significa arrepentimiento un micrófono allá por favor gloria a Jesús me pasó el día pasado hace como tres meses o dos meses atrás yo fui a Wallman y compré unos cuantos productos y había la mayoría de los productos estaban a dólar pero había un producto que estaba con el precio que no tenía un dólar cuando uno mismo se se paga en la maquinita yo lo pasé eran como siete productos yo lo pasé siete dólares pero cuando llegué a mi carro que me senté el Espíritu Santo me dijo tú crees que estuvo bien hecho hay uno que no tenía el precio de un dólar y tú lo pasé tú me entiendes no lo pasé sino que pasé otro y de verdad que así mismo fui me devolví tomé la funda y fui y lo entregué en cosas perdí el dólar y preferí perder ese dólar antes de vivir con esa acusación tremendo eso es arrepentirse que le sucedió acá en el manto babilónico lo vio fácil lo tomó nadie lo estaba viendo me entiende entonces qué pasa que ese champú era un champú eran una crema esa crema iban a llevar un torbellino para destruir pero usted dijo no espérate porque hay gente que dice eso es una cremita cremita no es que tú sabes lo que estás haciendo y en el momento que Dios te dice alerta tú inmediatamente dices por esta cremita mi casa no se va a virar voy para atrás a llevar este manto babilónico porque no me pertenece y lo voy a poner en su lugar porque yo prefiero estar en paz con mi familia cuánto dicen amén cuando usted está bajo construcción tiene que observar cada paso que da porque porque en cada uno de ellos dejan huellas y esas huellas hablan de lo que usted estaba haciendo por eso hay grandes predicadores que dicen yo soy cuando dicen ellos yo soy ahí está su caída grandes predicadores que viajaron las naciones que predicaron a cientos de miles de personas hoy usted lo ve y dice que le pasó que ellos pensaron que eran ellos y el ojo de Jehová estaba viendo yo no sé si fue que se robaron un frito yo no sé si se comieron un chin de salami que no tenían que comerse yo no sé si fue que tiraron una mirada por el sur cuando tenían que estar mirando en el norte lo que sí yo sé es que ya no son los que eran pero Dios sigue siendo Dios y está llamando un remanente a que cada día nos mantengamos enfocado en él amén arrepentimiento reconocer nuestras faltas nadie puede venir a Cristo si primero no se arrepiente arrepentidos y el arrepentimiento es el primer paso a la conversión cuando tú te arrepientes es tú decir bueno déjame ver una cosa ay santo yo voy a comprometer a alguien por aquí déjame ver voy a hablar con alguien serio alguien serio que va a tener que decir la verdad Leo alguna vez tú te has robado algo un chicle un candy una menta no te voy a ayudar pero algún día tú como que mira con esa respuesta se puede perder la salvación pero oramos de una vez contigo alguna vez tú como le decimos robamos en una versión bonita te robaste algo ya te ganaste tu corona que pasa con eso que para tu poder entender esto primeramente tienes que reconocerlo y hay gente que quiere entender a Dios antes de reconocer quienes ellos son de la única manera que el pecador viene a Cristo es reconociendo sus pecados y cuando tú reconoces que ya hiciste algo malo entonces es el primer paso a la transformación hay alguien aquí por eso hay gente que vive diciendo yo no hago eso y todos los días lo hacen yo no hablo mentira ya con eso pecaste no pero yo no soy de eso también eres de eso todo se convierte en una contradicción ¿por qué? porque a la verdad nosotros como seres humanos no somos perfectos ahora nunca aquí todo aquí quizá hay alguien que nunca haya hablado una mentira una mentira amarilla pero hay blanca hay azul hay diferentes mentiras no son la misma no son la misma la mentira blanca y la mentira negra son diferentes son diferentes te voy a explicar porque son diferentes porque una te acomoda y la otra te incomoda pero son mentiras las dos hay alguien aquí cuando estamos bajo construcción tenemos que reconocer esos puntos y caminar ciegamente es no reconocer lo que nosotros somos creyéndonos que somos la última Coca-Cola del desierto el apóstol Pablo decía yo a mí no me vengan a ver si tengo que tirarme tirarme polvo encima romperme vestido lo voy a hacer porque aquí el grande sigue siendo Jehová yo nada soy yo estoy bajo construcción no me miren a mí mírenlo a él alábalo así que para poder entender esto cada hermano tiene que pasar al frente y decir y por qué usted vino vine arrepentido de qué de esto pero si le preguntan de qué y usted se hacía eso es entre yo y Dios digo ahí se guayó la cosa ¿por qué? porque cuando Cristo te hace libre no te avergüenza lo que eras porque tú sabes hacia dónde va mira los peloteros grandes ligas 40 millones en el banco sabe lo que ellos dicen así con el pecho adelante yo era limpiabota y yo andaba limpiando zapatos a 5 pesos es un orgullo después que tú logras pero mientras tú no lo logras está con la novia y le dice a la novia ¿cómo tú estás? y la novia dice ¿qué tú haces? yo soy un empresario de zapatos yo trabajo con más de 400 zapatos al día y la novia diciendo wow el muchacho ¿y es una zapatería? no es zapatería entonces ahí es donde comenzamos a querernos poner en una posición mientras no hemos salido de ella y cuando el mentiroso no sale de decir mentira acomoda a la otra y acomoda a la otra hasta envolverte en un mundo que si tú no tienes discernimiento esa persona te va a envolver en todos sus engaños hay alguien aquí pero el que está bajo construcción tiene que reconocer todo eso aquí no hay perfecto aquí solamente Dios y cuando tú reconoces todo eso entonces Dios comienza a trabajar en ti déjame quitar esto déjame quitar esto déjame quitar esto y voy a agregar esto y voy a agregar esto y ahora viene el pastor aquí y le dice a la pastora sí porque cuando yo te engañaba y la pastora dice amén y mucha gente diría la pastora está loca no está loca es que hubo un momento de superación donde ya nosotros pudimos vencer a todo eso que nos atacaba y ahora que lo hemos vencido podemos hablarlo libremente si alguien se siente atado por el pasado hoy es el día que va a decir yo necesito comenzar a trabajar en mi vida amén Lucas capítulo 6 verso 46 dice dice porque me llamó porque me llamáis señor señor y no hacéis lo que yo digo todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace os indicaré a quien es semejante semejante es al hombre que edifica una casa acabó y a Lucas 6 verso 46 y ahondó y puso el fundamento sobre la roca y cuando vino la inundación el río dio con impetu contra aquella casa pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento contra la cual el río dio con impetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa ahí es donde decimos cómo podemos reconocer nuestros errores cómo podemos nosotros meditar en las decisiones que vamos a tomar cómo podemos nosotros tomar un tiempo aparte con el Señor y decir ya yo no soy la misma persona proverbios capítulo 12 verso 15 dice el camino del necio es derecho en su opinión más el que obedece el consejo es sabio Dios está tratando y diciendo hay alguien que escuchó la palabra que yo le di y fue y cavó hasta encontrar la piedra en otro sentido fue y buscó hasta encontrar lo que buscaba para poder edificar y tú no puedes venir al evangelio y decir soy cristiano simplemente porque saltaste tú tienes que tener un encuentro con Jesucristo y cuando tengas ese encuentro entonces comienzas a edificar sobre esa roca comienzas a poner el cimiento sobre esa roca y comienzas a poner blog tras blog hasta poner todo lo que tienes que poner pero tienes que asegurarte que hay una roca allí debajo no emoción tiene que haber una roca que donde tú te muevas diga yo estoy bien plantado en este lugar cuánto dicen amén sin embargo la otra persona no escuchó cómo podemos nosotros reconocer nuestros errores y ahí me dice que el camino del necio es derecho en su propia opinión alguien me puede dar un poquito detalles sobre eso porque el camino del necio es derecho recto en su propia opinión alguien me puede un ejemplo dos segunditos si amada ella lo vivió es decir yo digo estoy bien estando mal y no permito que nadie me corrija que yo estoy bien estando mal ahora cómo podemos ayudar a una persona a reconocer que está mal creyendo que está bien cómo usted le dice a alguien tú estás mal cómo tú le puedes reconocer a alguien cómo podemos ayudar a esa persona a crecer en esa área de la única manera que la persona puede entender que está mal sin usted decirle que está mal es tratando de darle un consejo al final no se lo va a tomar y cuando no se lo tome usted le dice qué dice la biblia que el sabio escuche el buen consejo y tú no esté escuchando el consejo eso quiere decir que tú no tienes la actitud de alguien sabio cuando tú te acercas a un joven y le dice al joven por favor no hagas esto y el joven termina haciéndolo el joven está actuando como un necio y no está poniendo en práctica el buen consejo imagínate cuántas personas vienen donde mi pastor qué hago ay Dios mío y yo le digo a la pastora pastora yo no sé por qué me está pidiendo un consejo al final no lo va a hacer y tú ve que me dicen pastor voy a hacer esto no no haga eso a esto de esta manera amén y al otro día hacen otra cosa uno dice Dios mío qué es lo que está pasando padre porque la mente se abate tan rápido sin entender que quien esté en el problema no puede ver la salida pero el que está fuera como águila te está diciendo tranquilo que estoy viendo otras puertas por donde tú puedes salir es decir el consejo no te lo está dando alguien que está hundido te lo está dando alguien que está por encima alguien que puede ver claramente el que anda afanado no entiende lo que está pasando está completamente ciego pero el que te va a dar el consejo te va a decir ten paz amén pero para esto hay que tener un espíritu claro de quienes verdaderamente somos porque normalmente las personas necias no le gusta que le den consejo no se atreva a darle un consejo un necio que le ventra a golpe para nada como podemos dejar que Dios ordene nuestra vida una pregunta que yo hago como podemos dejar que Dios ordene nuestra vida si usted se siente decir mira esto amén alguien levanta la mano no pero no la levanten tanta gente es nada más uno amén amada como podemos rendir nuestra voluntad y como podemos nosotros saber que no es lo que nosotros queremos y es lo que Dios quiere esto está bueno porque yo quiero que alguien entienda que a veces decimos que Dios no habla y Dios no nos está hablando es lo que nosotros queremos hacer no lo que Dios quiere que hagamos los micrófonos ya tratamos ayudando la sierra el amarillo bueno yo hablo por mi experiencia verdad porque a veces yo he escuchado la voz del Señor que me dice acepto y yo misma digo no no es Él y voy y hago lo que yo pienso entonces ya después yo veo que si era la voz del Señor verdad pero yo me dejaría por mí por mi por mi propia opinión entiendo perfectamente eso básicamente rendirnos a la voluntad de Dios es una manera de dejar que Dios trabaje en nosotros el orden de Dios es una vida que empieza por la fe como hablé en el principio las personas tienen que estar completamente seguras de que Dios es real y que deben de someterse a Él sin embargo en el orden de Dios o las cosas de Dios nunca tienen que ver con lo que yo quiero tienen que ver con lo que Él quiere Dios nos enseña a amar completamente su voluntad lo que no pensábamos hacer lo estamos haciendo hoy solo porque a Dios le ha placido sin embargo mientras la carne está reinando en nosotros siempre va a haber una oposición y vamos a creer sentir que quizás Dios nos quiere cuando al final Dios lo que quiere es que te separe completamente la sierva decía yo no creo que es Dios pero voy a hacer esto a veces nosotros nos vamos ligero con lo fácil lo que se nos presenta no hermano que tengo un problemita hermano vamos a orar lo mejor es orar pero no el problemita sigue está bien hermano ore conmigo mentira no están orando nada van donde otro tengo un problemita y van donde el otro tengo un problemita y van donde el otro tengo un problemita y cuando llegan al 15 si yo te puedo prestar ay gloria a Dios cuántos son vamos a decir son 10 mil pesos tenga 10 mil si me va a pagar 300 semanal no importa varón de los 10 mil 300 semanal cuando lo va a pagar no lo va a pagar nunca verdad llama al otro varón varón ya Dios bró mentira Dios no bró ahora usted está en algo peor y ahora está diciendo que fue Dios y ahora comienza a poner a Dios entonces si usted básicamente quiere dejar que Dios trabaje en usted usted el primer consejo lo toma en práctica déjame orar porque la oración no falla la oración me ha ayudado a ver cosas incomprensibles porque el que ora le ha creído a Dios vámonos al primer fundamento la fe y después la oración necesito orar antes de salir a correr a buscar a ver quién me puede asistir si Dios no me puede asistir nada ni nadie me puede asistir ¿cuántos lo creen? entonces a veces nosotros nos complicamos la situación y terminamos en un lío peor ahora debemos más porque quisimos buscar la voluntad nuestra y no la de Dios una de las preguntas que yo presentaba sobre estar bajo construcción es cómo podemos dejar los malos hábitos ¿hay alguien que tiene malos hábitos? ¿amada? suerte uno de ellos nada más uno ella se ríe amén ¿cuál es uno de ellos que quiere soltar? ¿eh? si se pudiera todo vamos a entenderlo ok sabía que para poder entender esto tenemos también que deshacernos de lo que nos rodea oiga por qué todo lo que me impidió crecer en el pasado seguirá en el presente al menos de que yo lo pueda identificar hay personas que identifican lo que quieren y van detrás de ellos hay otros que no han logrado identificar lo que siempre lo destruye y es lo mismo ¿por qué le hace difícil visualizarlo? porque le duele la realidad le duele reconocer que nosotros mismos somos el problema ¿usted sabe por qué hay gente que va de iglesia en iglesia de iglesia en iglesia de iglesia en iglesia porque todas las iglesias son malas no ellos ellos saben quiénes son ellos son querubines aquí en la tierra y van de iglesia y van de iglesia en iglesia y llegan y dicen aquí no son buenos y llegan allí aquí no son buenos sin darse cuenta Dios quiere trabajar algo en ello y no dejan que Dios trabaje en ello entonces ahí es donde decimos o te dejas moldear por lo que Dios quiere hacer contigo o continúas tomando tus propias decisiones como decía la amada yo voy a coger la que es más fácil porque cuando comienza Dios a revelarte qué es lo que está pasando contigo siempre viene y no me gusta hablar de eso pero tengo que hablarlo siempre viene un falso profeta que va de acuerdo con lo que tú piensas y el falso profeta te va a decir lo que tú quieres escuchar un testimonio vivo vamos a hablar lo que dice la biblia Acab y Josafat Josafat le dice Acab vamos a buscar un profeta porque aquí estos 400 falsos profetas dicen lo mismo esta gente tiene el dicho como una grabadora y Acab le dice a Josafat es que ese profeta nunca me profetiza cosa buena diga conmigo cosa buena el problema de que cuando Acab dice cosa buena es que Acab aborrecía la vida diga conmigo yo no aborrezco la vida yo amo lo que Dios me dio cuando Acab dice que él le profetizaba cosa mala lo que podemos escuchar por la biblia era que el profeta Micaía venía a hablarle a Acab para que protegiera su vida no para que la desperdiciara sin embargo todo el que está haciendo las cosas contrarias a Dios obedécelo aborrécelo de Dios y ahí es donde dice Josafat búscalo y cuando llega Micaía y le profetiza le dice si tú vas a la guerra vas a volver muerto lo que le está diciendo es no vaya y preserva tu vida y sigue reinando pero Acab dijo eso es malo y el problema con los que no tienen identidad es que cuando tú le dices deja de hacer eso para que Dios te bendiga no lo hacen sino que agarran se van enojados y no terminan de lograr ver lo que Dios tiene para ellos pasa un año pasan dos años pasan tres años pasan veinte años en el mismo lugar y usted dice ¿por qué no crece? es que se han dispuesto a no creerle a Dios y andar bajo sus propios sentimientos cuando decimos que estamos bajo construcción es porque estamos dispuestos a recibir lo de Dios en nosotros y en una construcción son muchos los golpes que se lleva uno pero es para arriba que vamos es edificando que estamos y cuando una persona no logra identificar su falla y que cree que todo lo sabe me da miedo porque hay personas que son tan profetas que ellos mismos se profetizan ellos mismos se profetizan no le permiten a nadie que le identifique su problema y ahí es donde está el problema muy grande dejar los malos hábitos esto tenemos que dejarlo inmediatamente reconociendo que nuestro Dios va a hacer cosa grande con nosotros cómo identificar todo esto las malas compañías primera de Corintios capítulos 15 dice el verso 36 33 no erréis las malas conversaciones corrompen la buena costumbre velad debidamente y no pesquéis porque algunos no conocen a Dios alaba santo para vergüenza vuestra lo digo está diciendo malas conversaciones malas amistades algunos no conocen a Dios es decir te estás reuniendo con gente que no conoce a Dios y esa gente está hablando lo que no es de Dios y al final te está corrompiendo y te está haciendo volver a lo que tú eras antes no erréis no te equivoques dice que hay conversaciones que no debe de escuchar en pocas palabras de dónde sale una mala conversación de una mala persona no puede salir de una buena entonces el que se disfrazó de bonito y te habló feo es feo también usted se lo puede decir usted es feo porque porque lo que está hablando es feo porque porque de lo que está dentro que está manando fuera la palabra dice el problema no esté en lo que entra en la boca sino lo que sale de ella y cuando nosotros estamos bajo construcción tenemos que guardar lo que nuestros oídos escuchan si hay alguna mala conversación es porque es una mala amistad amén ay Dios mío hay dos o tres que se van a quedar sin amigos yo tuve que soltarlo todo a mí no me voy a decir que yo solté toda esa amistad porque dijo es que ninguno me está invitando a hacer nada bueno tenía uno que fumando hierba pasaba por la iglesia católica y fumando hierba con el tabaco presinándose digo ay Dios mío con el prote de romo aquí al lado y el carro con marihuana encima y presinándose porque pasó por la iglesia ese si era una buena compañía verdad no no era buena compañía los amigos que venían y seguían invitándome a hacer los malhechos tampoco eran buena compañía que me aman eso dicen pero es mentira porque nos jartábamos sabe lo que es jartarse dominicanamente es como llenarse porque los amigos del mundo se viven hablando mentira uno al otro toda la mentira y no la creemos así que fulanito que estaba donde fulana y tú supieras y el otro dice wow y ese mundo de mentiras inflado y montado en ese carro inflado vamos a gastar un potecito de romo y a seguir inflándonos y toda esa mentira es lo que hace una tal amistad en el mundo pero cuando venimos a Cristo Cristo dice tú no eres esa persona ya tú no vas a andar hablando mentira ese pana full ese amiguito ese que tú tenías en el mundo que se hablaban mentira suéltalo para que tú puedas ser transformado y después vine a Cristo y el pana full mío el que yo andaba para arriba y para abajo me visitó un día delante de Dios nos sentamos en el mueble yo contento dime a ver cómo tú estás manito todo bien a los dos minutos estábamos mudos los dos primero porque yo no voy a colaborar con lo que él va a hablar y segundo lo que yo voy a hablar él no lo entiende y yo no voy a cambiar mi lenguaje porque otro quiera yo no me voy a dejar corromper porque otro esté corrompido y sabe lo que pasó me visitó y más nunca me volví a visitar jamás ni por teléfono y andaba conmigo todos los días ni por teléfono es decir que cuando Dios te transforma no te transforma para tú volver atrás sino para que el que está atrás pueda encansarte y convertirse a ti en lo que tú eres en el presente el que está bajo construcción tiene que dejarse moldear completamente y dejar que Dios haga lo que tiene que hacer yo no vuelvo atrás yo sigo hacia el blanco de la soberana vocación y a su nombre gloria a Dios malas conversaciones malas amistades Santiago capítulo 3 verso 13 quien es sabio y entendido de vosotros o entre vosotros muestre por las buenas conductas sus obras en sabia y mansedumbre que está diciendo hay alguien sabio porque te portas mal hay alguien sabio porque trata mal a tu hermano hay alguien sabio porque menosprecias a tu hermano es decir ujieres diáconos líderes en la iglesia que usted lo ve presumiendo de cargos no son sabios no están mostrando buenas obras porque hay gente que cree que le están haciendo buenas obras es moverse de aquí para allá no es manifestar lo que somos verdaderamente adentro y el que está bajo construcción tiene que identificar que es lo que verdaderamente está haciendo amén quien es sabio y entendido entre vosotros muéstralo por su buena conducta con sus obras mansas Efesios capítulo 4 verso 29 ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca ay es que a mi fulano no lo aguanto y ahí dice que no diga eso ahí lo dice ay yo no sé pero que yo no que no aguanto aquello y ahí me dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca es que siento una cominilla para hablar mal de fulano eso es el diablo que está dentro de ti vamos a hablar claro esa cominilla de dañar a alguien eso es el mismo enemigo que te tiene a ti dominado suéltese haga lo que dice Giave la sonría que Cristo le ama y la gente ahí soltaba y se reía porque estaban todos ahí esperando por donde viene ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino que sean buenas para la necesidad para la necesaria edificación a fin de agradar a los oyentes si usted me siente en la mesa de su casa yo tengo que hablar lo que puede edificarte el que me invita hábleme de Dios gloria a Dios invierta en Dios se puede decir así y de la manera que tú vas a invertir en Dios es hablando de él si uno de los contrincantes más fuerte que tiene la iglesia son los grupitos fuera de ella porque en esos grupos siempre hay alguien que habla lo que no tiene que hablar y termina dañando a alguien eso es uno de los enemigos más fuertes de la iglesia y ahí es donde yo digo será que en el grupo habrá alguien que diga eso no es de Dios será que alguien en el grupo diga eso no le agrada a Dios ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca yo no sé pero yo creo que tú tienes más unción que el otro yo no sé pero a ti Dios te usa más que el otro y comienzan como a moverse en esos grupitos que creen que que el otro tiene más unción que el otro la palabra me dice a mí que no es la unción que me salva sino la obediencia y el que anda en obediencia es quien verdaderamente va a ver lo de Dios hay gente que echó fuera demonios hay gente que sanó los enfermos que se van a estar cocinando en el infierno si no se arrepienten a su nombre así que yo estoy tranquilo en mi esquina que yo lo que quiero es obedecer a Dios amén como puedo ser un obrero útil diga conmigo útil segunda de Timoteo capítulo 2 recuerda esto exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre la palabra ay Dios mío alguien ayúdeme con esto no contienda sobre la palabra hay gente que usa el evangelio para pelear mira lo que dijo el Señor Dios le bendiga hermana no yo no quiero escuchar bailele ahí si tiene que bailarle y cuando usted le zapatea hasta el polvo usted no se lleva nada de esa casa eso es bíblico ¿sabe por qué le digo esto? porque hay personas me voy a preparar para decir esto que entran a una casa de que evangelizar y salen llenos de demonios hay personas que visitan un hermano de que a ver que le pasa al hermano y salen ellos graves oh pero yo he visto gente que va a decir que al hospital ahora por los enfermos y son ellos los que salen dañados ¿usted cree que es mentira? hubo un pastor que fue a llevar a otro que lo conocemos que lo fue a llevar por un dolor un pastor fue a llevar a un miembro por un dolor al hospital y cuando llegó al hospital el que se murió fue el pastor personal lo conozco personal ¿cómo así? que hay gente que quiere ayudar a otro sin poder ayudarlo entonces ¿cómo es posible de que hermanito y tenemos como cuatro días que no va a fulano que no llega a la iglesia van para su casa ¿están seguros? muchacho cuando tú entras por esa puerta te espera ese manjar te ponen esa cancioncita de Juan Luis Guerra bien suave y atrás te ponen un ambiente de gloria y tú dices wow pero que paz porque el que entra tiene que entrar en el espíritu no en la carne y comienzas a sentir una tal paz y cuando se sientan hermano ¿qué le pasa? no hermano tengo una paz terrible ya yo solté la iglesia que estaba muy cargado y el otro diabólico que llegó sin orar ay yo también estoy como por eso ¿por qué? porque lo que queremos es comenzar a hacer cosas sin estar preparados yo no puedo dejarme seducir de eso le estoy hablando a los hermanos que se están preparando por visitar a otros tenga cuidado que hay gente que preparó una ratonera en su casa esperando que alguien vaya a buscar queso y aquí ninguno de esos animales aquí somos de Dios aquí nadie va a buscar en la casa lo que no se le ha perdido si Cristo me dice a mi hora yo voy a orar pero si me dijo ve porque va a llevar liberación en esa casa yo no voy a perder tiempo con nadie hay que llevar liberación sobre los atados amén y dice recuérdale esto que no contiendan sobre la palabra los cual para nada aprovecha si yo me vuelvo ahora a mi mito un rabacuco y comienzo a pelear contigo por la palabra eso no aprovecha ah no que en el verso 44 en el verso 45 y suelta el salmo 91 tíralo para allá digo ustedes pierden el tiempo cuando se armó el berenjenal a mi no me gusta mucho la berenjena a mi no me gusta mucho la berenjena la berenjena es muy babosa y a mi la gente así como que la berenjena tu has visto la berenjena cuando la chapolean miren lo que hace la iglesia no a todo le gusta la berenjena lo que pasa en un berenjenal que es un pleito dominicanamente y me va a empezar a gustar la berenjena tranquilo lo que pasa con esto es que hay un provecho humano y es de yo querer enseñorearme sobre ti y hacerte sentir mal a ti y si yo me llevo esa corona me siento como que te reprendí y tú saliste perdiendo pero al final es una mentira Jesucristo cuando se causaba este tipo de pleito salía escabullido por abajo y se iba por qué porque no querían escucharlo y cuando alguien no te quiere escuchar por más unción que tu porte no te va a escuchar por qué porque el oído es Dios quien lo abre para que el corazón entienda y si alguien no quiere escuchar la palabra de Dios dice la palabra sacúdete otra vez y sigue caminando por qué porque es más importante a que tú permanezcas a que te pongas a pelear con alguien que no tiene nada que perder su nombre nos van a llamar cobarde pero ellos no tienen nada que perder y nosotros tenemos que predicar a muchas vidas amén y dice procurar con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse imagínese después de una lucha libre así como oro preséntate como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad más evita profanas y vanas palabras porque conducirán más y más a la impiedad y hay gente que se ha apartado más y más y más del evangelio por gente que anda peleando en el evangelio se han vuelto los supermanes los defensores pero ahí no está Dios lo siento ellos pueden buscarme otro verso bíblico y decir así no porque la biblia dice que contendamos no 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 usted me está llevando esto a la carne si vamos a hablar del espíritu resistir al diablo y él es quien va a correr yo no voy a correr yo solo tengo que resistir al enemigo como lo voy a resistir yo tengo que estar ayunando yo tengo que estar orando yo tengo que estar leyendo la palabra para que lo que Dios está haciendo en mí permanezca amén pero para poder entender esto tenemos que estar en el área de construcción cuánto están en construcción mira lo que dice Enemías capítulo 4 verso 17 los que edifican el muro los que acercaban los que se acercaban y los que acercaban con una mano trabajaban y la otra tenían la espada porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida al lomo y así edificaban y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí que puedo decirte con esto muchas personas cuando están en construcción sueltan un área para enfocarse en otra y yo decía esto hay personas que están ocupadas y hay otras que siempre están disponibles alguien entiende eso yo hablé con usted hoy de esa revelación hay unos que siempre están ocupados y otros siempre están disponibles les voy a decir para no meterlo muy hondo que quiero decir con esto los que siempre están ocupados son los que siempre tienen excusa y los que siempre están disponibles son los que siempre están ocupados pero te pueden ayudar ¿por qué? porque en ello hay algo que dice yo tengo que ayudarlo y aunque usted está pintando tiene la espada aquí puesta porque yo estoy disponible porque si viene un ataque yo saco la espada aunque esté pintando la pared pero hay otros que están ocupados pintando la pared y le dicen al otro averíguate tú porque yo estoy aquí metido en esto y esas son las personas que siempre dan excusa por eso el que está bajo construcción el que está trabajando en sí mismo está diciendo yo siempre estoy disponible que hay que mover un asiento que hay que predicar que hay que lavar la pared que hay que mover la guagua lo que sea yo lo puedo hacer ¿por qué? porque voy a sacar el tiempo para hacerlo a su nombre la pastora hablaba de un miembro que está en la boca la lengua pero el problema de la lengua es que la lengua si no la sabes trabajar bien destruye pero si tú sabes trabajar la lengua bien habla diferente idioma puede traducir puede edificar puede levantar puede bendecir la lengua se puede convertir en multiuso si usted sabe cómo usarla imagínate que damas pueda hablar yo hablo de idioma y un ching de francés ¿cómo está Lebu? excuse moi yo hablo francés ¿quién dice que no? yo me lo creo aguántese usted si usted no habla francés yo hablo francés eso es haitiano lo que pasa con esto es que nosotros nos limitamos y por eso unos construyen y dejan todo a mitad porque en su corazón está solamente hacer una sola cosa pero aquellos que fueron llamados por Dios siempre están disponibles no importa lo que esté haciendo yo quiero que aquí hay gente que cuando el hermano le dice hermano me puede ayudar allá afuera dice si hermano déjeme ver cómo lo hago porque el interés nuestro es poder edificar poder levantar poder restaurar cuando tú mandas a alguien a restaurar murallas lo manda con la espada en el lomo lo manda preparado para poner ladrillos no lo manda dispuesto a decir me voy a ocupar aquí y que nadie me moleste eso es una mentira del diablo usted tiene que siempre estar a la vanguardia diciendo si me necesitan allá o si me necesitan aquí yo estoy dispuesto amén entonces hermano que lo ponen como mujer y se cansan delegueme el cargo de ujera ahí yo soy ujera ahí dígame diga yo soy ujera ahí deleguelo sobre mí dígalo amén que voy a hacer ahora me paro acá me voy a para aquí y que hago me quedo aquí ok gloria a Dios y ahora señor hay dos tipos de ujere el que sabe lo que tiene que hacer y al que hay que mandar a hacer algo porque ahora dígame usted su ujera amén esto no es cualquier amén esto lo estaba esperando yo porque porque un ujere es el que tiene el conocimiento de lo que está aconteciendo es un guardia es quien guarda es quien cuida es quien protege es quien vela a donde usted quiere que yo vaya a velar allá pues yo voy aquí me paro aquí pero no tan solo me quedo aquí sino que ahora estoy intercediendo padre celestial todo lo que se mueva que no esté de acuerdo a lo que esté establecido en la palabra voy a estar mirándolo porque mi posición me implica a yo tener que estar en el espíritu velando pero hay gente que minimiza su posición por eso no crecen porque dicen yo solo soy un ujere un ujere es quien está velando por el pueblo cuando se va a su casa ahora cuando llega a la iglesia ahora cuando se está intercediendo levanta su mano tú no te puedes detener porque te dijeron que eres ujere tú eres también un atalaya los ujere son atalaya de la iglesia los ujere también son parte del cuerpo de Cristo a su nombre y dicen no pastor y cuando me voy a poner como como intercesor porque ya no quiero ser ujiel hay gomero discúlpeme Napoleón hay gomero que se convierten en mecánico no hay nada más que quitar tornillo hay uno que se la buscan y dicen espérate que yo como que oí ese ruidito déjame ver aquí porque porque hay gente que limita lo que Dios le dice que van a hacer y tú no puedes limitar lo que hay en Dios la persona más útil en una iglesia es un ujere hay gente que no lo sabe todavía y cuando descuidan ese llamado esperando a que alguien lo coloque allá arriba si tú no entiendes donde Dios te tiene entonces el hombre te va a querer poner arriba cuando va a estar verdaderamente abajo pero el que está bajo construcción sabe lo que Dios está haciendo con él y a su nombre Dios mío es un poquito para poder entender que a veces menospreciamos lo que Dios nos da y no crecemos en esa iglesia no se crece y tú le preguntas por qué ay que me dejaron ahí como él el ujere predica el ujere evangeliza el ujere hasta tiene la posición de bendecir a alguien cuando entre por esa puerta el ujere clama por su iglesia si el ujere recibe revelación de Dios puede hablar con el pastor y decir Dios me reveló esto por qué no el ujere está la valguardia pastor esto no está bien es decir es un aparte de atalaya es un como le llaman la otra palabra es un un centinela y sabe lo que pasa con este tipo de personas que cuando no entiende lo que es no se multiplica ni crece sucesivamente los adoradores no son cualquier cosa los adoradores son atalayas también los adoradores también Dios les revela los adoradores también son perfumadores del trono de Jehová no es simplemente pararse y abrir la boca los adoradores también tienen comunión con Dios los adoradores también bendicen las personas y se siguen sucesivamente los diáconos de la iglesia también son ujere también son adoradores también son porteros también son manejadores de guava por qué porque cuando Dios levanta un cuerpo no lo hace inútil yo vi un jovencito en estos días y el jovencito cristiano se siente en el suelo y para comer pisa agarra la pisa con los pies ¿sabe por qué la agarra con los pies? porque no tiene brush cuando alguien se crea vaso y salga no te apures que Dios va a usar los pies y hay personas que sí son multiusos y esos son los que entienden quienes verdaderamente son en el Señor aquí hay personas que Dios lo bendiga que si fuera por ellos hasta usaran la campiltería hicieran campiltería cambiaran la alfombra todo si hay personas que aman la obra y están siempre dispuestos a cocinar estar en el frente en todos los lados hay personas que aman la obra pero también queremos preparar a otros que entiendan que todo lo que se hace aquí se hace para Dios amén cuando usamos un ejemplo de construcción usamos a varios hermanos para edificar una casa y esa casa es edificada bajo un grupo que va bajo una sola dirección hay una dirección en tu vida tienes que empezar en tu hogar tienes que ver como tu casa será levantada tienes que ver como tu vida será restaurada tienes que dejar las malas conversaciones tienes que dejar las malas amistades tienes que encerrarte con Dios crecer en fe tienes que comenzar a perdonar a ser restaurado estas cosas comienzan a suceder en alguien que quiere verdaderamente cambiar tienes que entender que Cristo te perdonó que tu pasado quedó atrás que ahora todas las cosas serán hechas nuevas cuando Cristo llega a una vida la llega para hacerla útil tú eres útil en el Señor dale un fuerte apaso al Señor con esto vamos a terminar porque Mateo capítulo 9 dice el verso 37 entonces dijo a sus discípulos a la verdad la mies es mucha más los obreros son pocos rogá pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies y escribí aquí pero antes de esto tiene que venir una aprobación de parte de Dios hay gente que llega a la iglesia y dice yo voy a predicar el evangelio yo voy a las naciones yo voy y no son aprobados por Dios y al no ser aprobado por Dios sabe lo que hacen ellos que salen con su propia aprobación a donde ellos desean ir y al final no prospera no a dañar y algo más a engañar que lindo es a mi me envió Dios y quien te lo dijo dile al que está a tu lado estamos bajo construcción y necesitamos comenzar a edificar en nuestras casas lo que Dios ha dicho cuando entro a orar en un momento dado bueno hoy estaba preparando este estudio y decía Señor porque la iglesia y no hablo de aguas vivas estoy hablando mundialmente se ha dejado engañar con el término de quiero ser útil cuando todos somos útil para el Señor quiero que tú me reveles pero para que tú quieres que Dios te revele para que quieres caminar andando con esa revelación si todavía tú mismo no te entiendes hay cosas a veces que nos preocupan más y tienen no tienen sentido yo buscar a la hermana hermana reveléme algo sobre mi vida para que adivinación adivino déjame ver que Dios me dice hubo una persona en un momento que me dijo que Dios me dice a mí no me dijo nada le dije a sí mismo y me apió del pedestal que me tenía y me puso allá abajo es decir esto no es para jugar yo no puedo tocarle la puerta a Dios Señor que fue lo que quiere fulana no esto no es para jugar hay personas que vienen duran siete meses en Aguaviva brincan saltan esta es mi iglesia y luego se van y usted dice ¿por qué se va? se me cumplió mi tiempo ¿cuál tiempo? yo no había escuchado eso nunca pero en este tiempo lo estoy escuchando mucho que a la gente se le están cumpliendo sus tiempos pero eso es cuando no saben lo que quieren cuando alguien sabe lo que quiere planta sus pies sobre la roca y comienza a edificar y sus hijos comienzan a ver fruto y su familia comienza a ver fruto y los que les rodean comienzan a ver fruto y el que se fue de la iglesia que volvió tres años después dice Dios mío mira donde le encontré llena de fruto así dando fruto por todos los lados ¿por qué? porque tuviste aguantar supiste estar ahí pendiente y ahora comenzó tu árbol a dar fruto y la gente a decir pero ¿cómo pudo dar fruto a esa persona? puedo poner un ejemplo aquí la hermana María no está aquí ahora la hermana María no sabía orar no sabía orar llegó embarazada de Kellen y cuando llegó embarazada de Kellen con su esposo llegaron todos se acercó a mi esposa mi esposa reveló algunas cosas personales que de verdad han visto la misma gloria de Dios y ella se dispuso a crecer altas y bajas se puso como una guerrera ahí al lado de mi esposa mire es un ideo con mi esposa y usted cree que ahora ya la pastora no me habla se aman y se respetan y no están una encima de la otra es un amor tan genuino que no daña y eso es cuando alguien nace en un lugar esa persona que nace y está siendo edificada esa persona no anda buscando favores esa persona lo que quiere simplemente ser parte de lo que Dios está haciendo y Dios bendiga la familia de María completa porque llegaron con un propósito y Dios lo está moviendo de una manera especial pero porque te pongo este ejemplo porque muchas personas llegan salen corren y tú dices hacia dónde van y duele ¿por qué? porque comienzan a buscarle un problema a cualquier cosa dile al que está a tu lado yo estoy bajo construcción usted puede ser una persona con un talento indiscutible pero si tiene una actitud desagradable para ningún lado va así que usted puede ser el que más sepa hacer la cosa bien y al final no termina haciendo nada porque nadie quiere trabajar con usted su actitud está rechazando lo que las demás personas pueden recibir tiene que tener cuidado con la actitud no es que en ti está la gran unción no que se me despegan porque hay una unción diferente mentira no tiene que ver con unción tiene que ver con tu personalidad y por eso le digo aquí en la iglesia a quien usted pueda acercarse le decirle Dios te bendiga y conocer un poquito más te estás permitiendo a ti mismo ensanchar tu territorio ¿por qué? porque está sirviendo de bendición a alguien que quizá vino por una palabra o alguien que quizá se siente intimidado muchos jóvenes a veces que no hablan con nadie pero vamos a sacudirlo para que al final terminen aquí liderando y dando palabra de parte de Dios pero eso empieza con alguien que ya conoce y dice yo tengo que extenderme yo tengo que llegar a esa persona si ya estamos acá dentro pues ya estamos compartiendo el mismo evangelio y si compartimos el mismo evangelio estamos creciendo a una altura que Dios le agrada solo como pueblo podemos hacerlo y a su nombre gloria a Dios estamos bajo construcción diga conmigo yo estoy bajo construcción voy a cerrar con esto porque que me entendí Dios mío Santiago capítulo 1 verso 8 ¿quién lo puede buscar? y cuando lo tenga lo bocea lo grita de donde quiera que lo tenga Santiago 1 verso 8 lo puede gritar de ahí usted es una sierva que grita ay Dios mío dígalo para allá dígalo para allá trabóselo para allá trabóselo para allá el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos ay Dios mío alguien sabe lo que es me puede explicar un poquito lo que es eso explícalo ahí se le fue la unción alguien me puede otro ejemplo rápido de eso mismo que dijo ella por favor con esto vamos a terminar porque quiero quiero continuar ya con lo que Dios va a hacer alguien me puede decir algo más sobre eso el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino como dice ahora ahora le dicen bipolar oh bipolar ese demonio hay que reprenderlo bipolar que hoy está contento y mañana no hay que la bipolaridad es un demonio y el hombre de doble ánimo es un sinvergüenza pero ahí es que estas palabras Dios mío yo gracias a Dios que yo no soy dominicano el hombre de doble ánimo hoy te dice te amo y mañana yo no sé si aquel hombre que hay un día que su esposa amarece con la arepa en la cabeza y tú te levantas aleluya y cuando mira para el lado dice ay Dios mío y tú te sientes en la silla y dices así mismo vamos a repasar a los hombres de aquí ya yo no bebo ya yo no fumo ya yo no ando en el mundo ya mi celular lo cambié ya no me está llamando nadie raro tú estás no tengo clave estoy estoy ahí porque el culpable era uno en antes ahora que señor que será ahora déjame ver que yo hice ayer ay Dios mío me dijo que le trajera algo de comer y no le traje nada el día completo ahí no se cocina y no puede decir nada eso no tiene nada que ver con bipolaridad es que el ánimo es contrario ese día porque si hay amor el amor permanece wow mi amor no me trajiste comida pero vamos a sobrepasar esto si amada estoy defendiendo los hombres pero ella no me deja defender no me deja defender o no hay hombres que se le olvida que nosotros verdaderamente como tenemos cosas en la mente que siempre estamos ocupados alguien ayúdeme por favor pero que pasa con esto hoy ama mañana no aman hoy te ven y te abrazan y mañana te ven en hondipo y te salen corriendo si y tú dices pero y que fue lo que le hice si yo no he hecho nada hoy un día tú estás aquí tranquila y estás hablando de una situación que sin duda te cuenta esa persona pasó y esa persona deja de hablarte porque cree que tú sabes lo que le pasó y tú dices pero que fue lo que yo hice es decir cuando la persona tiene doble ánimo hoy puede y mañana no puede hoy puede de que te dé un abrazo mañana puede de que no te lo dé es inconstante en todos sus caminos si va a trabajar deje el trabajo si va a tener un matrimonio eso hay que pelearlo todos los días porque si no no se aguanta nadie si va todo lo que va a ser es inconstante y no prospera y la Biblia me está diciendo que el que empieza a construir la casa tiene que terminarla tiene que sin ir trabajando poniendo blot tras vos hasta verla hecha ¿cuánto dicen amén? que lío esto de tener doble ánimo hay alguien aquí que tiene doble ánimo hay alguien aquí que tenía doble ánimo alábalo gloria a Dios yo quiero que la sielva me dé un ejemplo allá atrás de 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 una de las acciones de doble ánimo si guerrera porque usted es muy sincera cuando usted habla me gusta escucharla bueno esto cuando yo era muchachita y ok unos unos dos años atrás pudiera decir toda mi vida fue así a mi me decían por decir en la iglesia en Cuba mira te necesitamos para que hagas esto o aquello y yo iba por el camino ay para que me mandan hacer esto que no sé qué cosa y empezaba a hablarnos y entonces cuando llegaba allí ay mi cara mi cara muy contenta y toda la cosa y hasta la pastora una vez me cogió en eso que estaba molesta y todo y de momento ay pastora que no sé qué cosa tú me entiendes en esa falsedad y así entonces decía ay hoy voy a la iglesia después los sentimientos no sé las emociones te cambian pero es la falta de comunión con Dios y entonces dice no no hoy no voy a la iglesia y tú mismo te empiezas a acomodar y te empiezas a ir a la iglesia porque estás muy cansado no mejor me quedo viendo televisión entonces esa inconstancia en todo lo que tú emprendes ya después no quieres empiezas con mucha emoción y ya te cambian los sentimientos por algo y ya ya lo dejan ya lo dejan tremendo tú acabaste de una revelación con esto vamos a cerrar y es de que hay personas que si te invitan a su casa pero cuando tú llegas Dios mío que vino Dios mío ahora y a qué hora que se va señor y tú lo ve a ellos y tú le ves que la sonrisa es como que es obligada ya tú te sientes incómodo y tipo de personas así hay que estar evitando porque te hacen el momento incómodo no ha estado con eso alguien conoce a alguien así oye mañana evangelismo a las 10 de la mañana amén gloria a Dios y el corredero y dónde está todo el mundo no espérate que hubo uno que me dijo pastor hoy vinieron todos porque usted vino lo que pasa con esto es como decía la sierva hay cosas en nosotros que tienen que ser formadas y si no permitimos a alguien que nos ayude a formarla jamás se van a formar jamás pero todo esto tiene que llevar resistencia sabe lo que es resistencia tener tu mente tu corazón y tu espíritu atado a los que es Dios para no soltar lo que el Señor puso en tus manos y que pase lo que pase o venga lo que venga tú sepas quién eres tú sabes que Dios está construyendo algo en ti está haciendo algo más fuerte en ti que Dios está resplandeciendo a través de ti y que no importa las mareas como vengan Dios va a brillar sobre tu vida sobre tu casa sobre tu hogar cuando tú sabes que tus hijos te están mirando cuando tú sabes que tu esposo te está mirando esposa o cuando tú sabes que un compañero o un amigo te está mirando tú tienes que resistir y decir yo tengo que permanecer porque ya esta vida yo le he hablado de Cristo y yo no puedo tener doble ánimo Dios me da la fuerza para continuar yo voy a seguir buscando más de Dios yo no me voy a dar por vencido si Dios me trajo este lugar para crecer yo voy a darlo todo hasta que Dios vea la gloria sobre mí y yo pueda ver la gloria de Dios en mi vida en el nombre de Jesús